hola mis burros espero que se encuentre bien en casa en esta ocasión vamos a hablar sobre el animal pack un multivitamínico bastante potente en este caso lo tengo en presentación pastilla muy interesante y a diferencia con el otro animal en polvos bueno son los componentes este un poco más concentrado aquí les voy a dejar la tabla nutricional sobre el animal pack en pastilla y el animal pack en polvo son bastantes los componentes que tiene este multivitamínico cuando lo puedes consumir cuando estés en un déficit calórico un 10 por ciento de grasa hacia abajo cuando tu cuerpo tiene una deficiencia de fruta y verdura porque uno cuando está consumiendo menos calorías y está un porcentaje de grasa especial 10 por ciento hacia abajo en vez de la fruta va a preferir otras cosas como galletas de arroz cosas que llenen más porque un déficit calórico es muy complicado llevarlo a cabo un ejemplo yo que deje de consumir fruta porque bueno me quitan muchos gramos de carbohidratos por ejemplo una manzana es parecido a seis galletas de arroz entonces prefiero mil meses las seis galletas de arroz que te va a llenar un poco más en vez de la manzana que una manzana manzana galletas de arroz entonces yo tengo que consumir un multivitamínico así o sí que me ayude a mi rendimiento y el animal pack es bastante potente igual y por dentro viene así viene con este con esta con esta tapa de aluminio que es como que si tuviera ya abriendo un atún y aquí están los sobres como pueden ver en la tabla nutricional te recomienda que debes consumir dos sobres no y consume solamente uno al igual que en polvo te dicen que debes tomar dos scoops y no no es necesario tantas vitaminas para que solamente vaya a ir al baño y a botar el dinero y con un puro sobre basta y sobra y te va a ayudar bastante y adentro de este animal que así estaba este papelito bueno aquí te dice que eso solamente sirve para los que son deportistas de alto rendimiento y bla 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 te dice que tienen 29 fruta y verduras diferentes todas las vitaminas ya me lo tomé cuesta caleta 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 consumir esto las cápsulas son muy grandes pude que tomar un litro de agua pero bueno contar que sirva la pregunta del millón lo recomiendo o no si lo recomiendo cuando estás en un porcentaje de grasa muy especial y solamente eso te va a dar poderes no pero te vaya a estar un poco más vivo que digamos y no tan bajo ni a bueno son micronutrientes más que nada no te va a ayudar a aumentar masa muscular y nada de eso hay algunos que piensan que esto sirve para aumentar masa muscular y no solamente vaya a perder dinero espero que te haya gustado este vídeo dale like y suscríbete al canal nos vemos en otro vídeo fitness chau chau